Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Bueno, lo que vamos a pedir con el ELN es que mientras avanzan los diálogos se dé el cese al juego. Es la medida más importante que nosotros podemos tener. Hemos llegado acá a revisar el tema de las medidas de alivio, pero para nosotros es muy importante que se dé el cese al juego mientras se encuentra el camino a la paz total. Nosotros tenemos la presencia de la Manuel Vázquez Castaño, la José María Becerra, la Milton Hernández. Todos están ubicados en la parte del sur, tanto en el macizo como en el lado de Balboa y Argelia. Y están también en la zona del norte del departamento del Cauca. Creemos que la principal, hoy la principal medida que debe tomarse es el cese bilateral al juego. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.